Ya, como les digo, acá lo vamos a hacer en bootstrap, pero lo vamos a hacer con buenas prácticas. Entonces, tengo que acá crear una carpeta que se llama img. Ahí voy a poner las imágenes. Luego, una carpeta que se llama navegador. Ahí va a estar mi navegador. Perdón, se ha creado dentro. Navegador. Y por último, voy a crear una carpeta que se llama component. Esta carpeta van a ir todos mis componentes. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser comenzar a copiar el código como corresponde. Entonces, acá en navegador voy a crear dos carpetas. Una que va a ser el header, que va a ser la parte donde va a estar nuestro menú. El header. .php Y el otro va a ser el footer. Que va a ser la parte de abajo de nuestra aplicación. Footer.php Acá en component vamos a crear un archivo también que va a ser index.php .php Este va a ser la entrada de nuestra aplicación. Entonces, lo que vamos a poner acá es pasar a borrar esto de acá porque lo vamos a jalar. Lo borramos. Y acá en nuestro navegador de bootstrap vamos a jalar todo esto primero. Vamos a irnos a documentos. Y acá donde dice plantilla de inicio vamos a copiar todo esto de acá. Todo el header. Y la primera parte del body. Copiamos. Lo pegamos. Perdón. Nos vamos primero a header porque el header va a ser la cabecera de nuestra aplicación. Entonces, guardo. Actualizo. Y acá no aparece nada porque todavía no he jalado esta página de acá. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser jalar este pedazo de código acá. Para que cuando ingresen a ver nuestra página solo ingresen a ver una línea de código. Y se les sea más difícil de una otra manera querer duplicar nuestro código. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser abrir las llaves. Para eso, acá voy a poner en esta parte símbolos porque estoy diciendo el acto. Entonces, yo como abro el PHP, acá coloco este símbolo y este signo de interrogación. Pero, ojo, que a partir del, si no me equivoco, 7.5, la versión 7.5 de PHP, ya no es necesario cerrar esto de acá. Lo podemos dejar abierto. Pero, por buenas prácticas, vamos a cerrarlo. Entonces, de esta manera, ya hemos cerrado nuestra... Voy a cerrar esto de acá. Ya hemos cerrado nuestra PHP, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a pasar a llamar a nuestro header. Hay tres maneras de hacerlo. Uno, con include. El otro... Si no me equivoco... Es con header. No, header es para llamar a la página. Pero vamos a hacerlo primero con include. Vamos a llamar... Vamos a cerrar los paréntesis acá. Y punto y coma. Porque en PHP siempre cerramos con punto y coma. Entonces, acá vamos a poner include. Y la dirección, ¿no? Que queremos. En este caso, estamos dentro del navegador. Ponemos slash. Y vamos a poner header. Punto. PHP. Guardo. Me voy acá. Y aparentemente no veo nada. ¿Por qué? Porque esto solo es la cabecera. Todavía no he puesto ni un título o nada adentro. Lo que voy a poner adentro, ya que lo tengo conectado acá. Porque si no saldría error. Voy a traerme un menú desplegable. Entonces, acá me voy a lo que son componentes o components. Y me voy acá a lo que es barra de navegación. O neighbor, le va a aparecer si lo tienen en inglés la página. Entonces, este neighbor. Voy a agarrar. El que más me guste, ¿no? Vamos a agarrar el primero, el de acá. Podemos agarrar el de abajo. O cualquiera que queramos. Pero este de acá está bien. Entonces, copio. Me dirijo acá. Y pego. Control C. Actualizo. Y no lo está llamando. De repente. Ayabe. Gader.php A ver. Ya. Ya sé por qué no lo está llamando. Porque acá hay navegador. Navegador. Ponemos el nombre que hemos puesto en la primera carpeta. ¿Se acuerdan de acá? Navegador. Y acá. Le ponemos el shader. Guardamos. Actualizamos. Guardamos. A ver. Error de principiante. Acá. Es php. Me había olvidado de poner siempre el php. Y ahora sí ya nos aparece nuestra barra de navegación. Entonces. En la barra de navegación. Vamos a poner. Carrito. Y usuario. Y luego vamos a pasar a crearlas. En lo que es mysql. Acá vamos a poner entonces. Acá tenemos que irnos al index. Perdón. Al shader. Que es nuestro cabecera. Y vamos a ponerle acá. Los nombres que queramos. Por ejemplo. En Ibar viene a ser el título de nuestra empresa. O de la página que van a hacer. Primero voy a ponerle carrito acá. Guardamos. Actualizamos. Acá ya está carrito. Pero como yo no voy a utilizar esta. Esta de acá para carrito. Sino que lo voy a utilizar. Para el login. Guardo. Ahora sí me sale el login. Acá el link lo cambio. Le voy a poner. Carrito. El último lo voy a borrar. Porque esta de acá no voy a utilizar. Lo borro. Lo guardo. Lo actualizo. Acá ya tengo el carrito. El login. Y el home. Que viene a ser la página principal. Entonces lo siguiente que voy a hacer. Esto lo vamos a dejar acá mientras tanto. Ahorita lo vamos a personalizar. Vamos a ir a MySQL. ¿Cómo nos vamos a MySQL? Vamos a poner acá. Localhost. Acá nos vamos a localhost. Y nos vamos a php-admin. Va a gente. No. Vamos a ir. Ya.